¿Qué? Mira, 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 che, para que son esos autos que me estoy describiendo Ah, vale, vale, no sabía que eran ellos No, yo no estoy tirando del estirador, estoy tirando de los dos No que sí, pero que pensaba que era, yo que sé, un dicho o algo, yo ya no sé No, no, no Ah, y se ha chocado un señor conmigo, se ha amarrado, ¿no? Otra vez que me he tirando, otra vez que me he tirando Ah, no, ahora, ahora es la C que no va a salir el nombre Ah, vale Estaba yo buscando al otro Ah, claro, es que yo me he dado la muerte, te voy a decir Estaba pegándole a ese señor un poco de Tekken Eh, que no, que si la gente va haciendo lo que sale en la nariz A ver, si juegas con gente que es muy, muy buena, pues tú no tienes que dejar este rollo, ¿vale? Hay gente que va así, como por ejemplo, estoy jugando con el choco Y si el choco se va por ahí, yo no le voy a decir nada ¡Hostia, que esté malo! Pero si yo estoy jugando gente que juega como yo, que tiene mi nivel Toma Acuchillado Ah, vale, vale Tira a mí a otro, cuidado, tira a mí a otro Espérate, que ha batido a ese Ah, vale, vale Le pego dos escopetazos y no mueres Ah, ese lo he matado, había más, choco Hostia, me dispara el de arriba Me cago en todo No he batido, vale No le puedo rematar Me suicido No, no, ya voy, ya voy Me llora el ojo Ojo, para No llores Ah, creo que queda gente aquí, ¿no? Bueno, compramos las armas si queréis ¿No tienes placas, choco? Estoy cogiendo Ah, vale Ah, Dios mío Llevo otro encima, llevo otro encima Me pillo otro ¿Rombao? No, a mi tampoco, para variar Ya no tengo chamba Toma, toma Arriba, no? Ya no se si arriba de arriba o no Hola Tirador Tú entiendes las cosas de lo que estás en lo que te da gana, ¿no? En la moto le explicaselo en tu banda ¿Trackeado el que se tira? Hola, pequeño bollito Si Otro más fallecido Monicus, Monicus Todavía no has entendido que estoy diciendo que te vas a unir al club del Shepa y el ATA Porque estás jugando últimamente como un ceporro Ahora nígamelo Ahora nígamelo Te digo una cosa, no sé lo que lo estás diciendo Chicos, no peleen, paz y amor No, no, sigas pelear, oye Pati, amor Corazones y estrellitas No te vas a dejar por un Petimax Tengo un revive Toma C No, yo tengo Es que había caído Venom en las cajas Pobre Venom No, si es que nadie está hablando de que uno sea bueno Yo juego perfectamente Yo juego perfectamente Que no es buena Pensaba que iban a decir Yo juego perfectamente ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ajante! Tengo miedo ¡Mana, turdió! ¡Ah! ¡Déjense, adiós, maravillam! Están pinchando a ver si llego No, es que amor, yo no soy quien pa' hablar de bueno, ¿sabes? Toma, mira por ahí, no lo he acabado, ¿vale? Y este tío, no me ha visto Voy a la tienda, ¿vale? Y compro otra UAV Pues no lo sé Ah, hostia, en el mall otra vez 200 Pero es muy pesado, tío Soy gilipollas Soy tontísima, 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 tontísima Me estoy subiendo aquí, al lado hay 200 Ah, qué buena ¿Quién ha sido? ¿A mí, sí, vosotros? Yo te muerto Un compañero se redespliega, bien hecho Era otro UAV Un compañero de movimiento sobre la zona Hostil activo Enemigo destruido Usad el mapa táctico para encontrar al resto Hola, ¿qué hacéis? No tengo gente aquí encima Subiendo Bien hecho Tenéis el resto del pelotón en el mapa táctico Dadles caza Marcamos al resto de operadores de ese pelotón Dadles caza He muerto Objetivo abatido Marcamos al resto Oh, mío Liquidación activa Precios de las estaciones de suministros ajustados Arriba había gente No puede ser Oh, lobo, puto, amo Lobos, no te oigo, por cierto Me han visto, me han visto, me han visto Cuidado Me han visto, me han visto, me han visto, cuidao De las casas De las casas, eh, cuidao Vale, cuidao, arriba de amol, eh, arriba de amol, eh Vale A ver si puedo pillar Aquí hay alguien Estoy escuchando ruido por aquí, eh De las casas, de las casas, ya Baja confirmada, hemos localizado al resto Os saltan No puedes, eh, tío Tengo de ir a cerca Cago en la puta Es que nadie te está diciendo eso, mirador Nadie te está diciendo eso, mirador Nadie te está diciendo eso, mirador No tengo placas, sirve Un compañero vuelve al combate, muestra abajo en un minuto Toma por culo ya, ni luz ni mis armas, me cago en la puta Choco, ¿tienes placas? Dime que si por dioses Eso, me quedan tres Muchisimas gracias He tumbado a dos tío, pero al final me mata uno que había en el techo Yo no tengo balas Ah, yo muelo ¿Estoy recargando? Le di alguna, pero... No mucho ¿Compramos caja de placas y de balas? De balas tengo yo ¿Y qué? De balas tienes tú Me han cegado Arriba, arriba, arriba Aquí hay un enemigo Un enemigo desciende sobre la zona Cuidado No, estoy llegando Y a mi me toman de dos escopetazos Es que... Este juego es una puta basura Tengo una bengala, tengo una bengala 5.000 de daño 5.000 de daño, tío, es que... Tengo que pegar 300 millones de balas Eh, tomar, que no tenéis res Es una pistola de reanimación Algo de sangre Yo no cogí balas Estoy sin balas otra vez Toma, toma, toma No, no, yo he cogido Hay 24 enemigos activos Vale Los del puente, los del puente, los del puente no paga la luz Hay uno que se tiene... No, 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 no Yo no tengo placas, no tengo placas Yo tiro ahora la caja Vamos a la caja Tira una caja, yo tampoco tengo Tira, tira, tira En el agua ya, eh En el agua Ah, me sale solo uno arriba No sé que más hay, ¿vale? No, no, cuatro, cuatro puntos veo yo Y yo estoy mirándome El al bus De ahí también tenían que venir del edificio Que es grande Sí, cuidado con el del bus Perdón, perdón, perdón Nada, nada Perdón, perdón ¿Para que haga uno a la izquierda del bus? Vale, se están pegando arriba Sí Zen, Zen, mira esto Voy ¿Te llevas tus armas? Yo sí, yo sí Sí, sí, para ti, para ti De hecho creo que son las tuyas estas Antes me he encontrado también a un señor con mis armas Ah, yo no sé Sí, se siguen dropeando Ah, es verdad Aquí hay gente en azul He visto uno en el tejado ahí arriba ¿De la derecha me dan? Conmigo Joder ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí dentro ¡Ve por aquí! No sé dentro cuántas... Bueno, sí, sí, sí Vamos a matar Dos más No, hoy me remueve a matar, no te creo tío Fuck Nos han puesto una contención Quería echar para atrás y no podía tío La pistola no vale para eso La pistola no vale para eso Bueno, está la lección Buenísimo, para ver si hubiera... No, ahí venga la niña Fuck Estoy buscando, no encuentro nada por aquí No, no va Nada, da igual, da igual jugarla O sea, poca gente No, 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 no Hay gente aquí, eh Cambiando de posición Tienen que veniros Y son... Cinco enemigos de dos equipos Cuidado ¿Bueno? ¿Pillar? Ah no, está aquí fuera Hay que hay otro, hay que hay otro Cuidado Quedáis cinco Terminad el trabajo No, no Creo que sí he muerto, eh Pues no sé dónde está la gente, eh Pues os quedan tres Uno enfrente mío Dos En el tejado De dos equipos Así que dos individuales Vale, ya hay uno más ¿En el tejado? Yo he visto uno ahí Pues ya no Ah, se ha tirado aquí abajo Lo veo, lo veo aquí Ahí, ahí ¿Bueno? ¿Bueno? Mírate, mírate lo que hay aquí Aquí hay un arma personalizada Sí Pero yo estoy un poco déat La verdad Vale, a mí me faltan placas Hay que hacernos pautas Dos Son dos de un equipo Dos de un equipo Ok La tienda, la tienda, la tienda, la tienda Me voy a la tienda de los chocos Tírame un humo en la tienda ¿Estás todo loco? Estoy loco, mami Venga, me tiro arriba donde habías marcado mis armas Venga, me tiro arriba donde habías marcado mis armas Bueno Que no me ahogo Ya no Ha saltado unos batidos, unos batidos El otro no sé Te saldrá dicho conmigo Buenísimo Que buena Qué buena ¡Bien! ¡Bien! ¡Hombre! ¡Más fe! ¡Sí, sí! ¡No! ¡No también! Bastante bien ¡No! Tirador, no te enfadas por eso